RATAR 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 Soy la peor especie Tuerte y penata a vueltes Soy mi enemigo Corrupto y botón En la calle Tenemos que cuidarnos De esos putos Porque quieren plata Secundre uniformes Segres superiores Hoy es Tachular Tachenan el olor Familias enteras Se crían en tus placas Porque quieren de grandes Si ganas en RATAR 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 ¿Por qué quieres de grandes llegar a ser grandes?